Ya con el caso de Rejón, la expectación se centra en lo que pueda decir Yolanda Díaz, que en su calidad de vicepresidenta del Gobierno ha pasado el estallido de esta crisis en Colombia de viaje oficial. La líder de Sumar está ya de regreso a España. Este lunes el grupo parlamentario debe elegir un nuevo portavoz. Mientras, la denuncia contra Rejón se tramita ya en el juzgado. Su titular podrá emprender la investigación en cuanto el Congreso certifique que Rejón ha perdido su condición de diputado y, por tanto, ha dejado de estar aforado.